3 cuartos de un baño Esta es la de... todos tienen ventiladores Esta es la primera pieza con baño Este es el baño, el baño social Esta es la segunda pieza con su clóset su ventilador, clóset Esta es la cocina Esta es la londre Este es el garaje y esta es la pieza principal con los dos clósetes el baño 3 cuartos, dos baños dos garajes 75 mil dólares Cualquier duda y llamar a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 Muchas gracias Muchas gracias